El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha comparecido en las Cortes a petición propia para informar sobre el grado de cumplimiento de los objetivos fijados por su área para esta legislatura. Unos objetivos que persiguen las tres grandes prioridades marcadas por el presidente de la Junta de Castilla y León. Consolidar la recuperación económica, la prestación de los servicios públicos y fortalecer el proyecto de Castilla y León como comunidad. Para ello, Juan Carlos Suárez Quiñones ha destacado los acuerdos del diálogo social en materia de vivienda así como el fomento del alquiler para buscar el fin social de la vivienda. A este respecto, el consejero ha señalado que tal y como se comprometió, se ha eliminado el límite de ingresos mínimos para poder acceder a las ayudas. Hemos concedido ayudas en estos dos años de legislatura por importe de 18,12 millones de euros que han alcanzado a 14.259 familias y tenemos en marcha una convocatoria de 14,78 millones con un 30% más de importe que la última convocatoria y donde se está incrementando de forma muy relevante las solicitudes y que esperemos que alcancen a 10.000 nuevas familias. Por lo tanto, va a ser 32,9, casi 33 millones de euros y más de 24.000 beneficiarios de estas ayudas. En el área de infraestructuras destacan dos programas puestos en marcha en 2016. El bloque de actuaciones prioritarias en la red autonómica de carreteras y el programa de depuración del agua. En el año 2016, que es donde tenemos los datos consolidados, habíamos anunciado la licitación de unos 86 millones de euros. Hemos licitado 100 millones de euros. Hemos incrementado, por lo tanto, el compromiso de licitación que teníamos. Y ahí hemos renovado los contratos de conservación y realizado numerosas actuaciones en materia de renovación de firmes. En materia de saneamiento y depuración, tenemos que completar el programa de depuración de aguas en los municipios de más de 2.000 habitantes equivalentes. Es una obligación que tenemos por normativa europea. Y, por tanto, estamos en ello. Y vamos a cumplir. Teníamos 198 municipios, núcleos urbanos que depurar. Y vamos a cumplirlos. Vamos a terminar en la legislatura, como era nuestro compromiso de legislatura. 75 millones para ello. 40 actuaciones, de las cuales ya se han puesto en servicio 9 depuradoras. Ladradas, Oteo de Ladradas, Cistierna, Santa María del Páramo, Parades de Nava, Villarramiel, Arroyo de la Encomienda, Olmedo, Santa Cristina, Polvorosa. Estamos con una inversión. Esto ha sido 25,4 millones de euros. Estamos con una inversión de 23 millones de euros en otras 13 en ejecución. Las anteriores están ya funcionando. En ejecución tenemos Casa Vieja, Lanzaita, Pedro Bernardo, Laguna de Negrillo, Sonzonilla, Villamayán, Cabezón de Peixuerga, Campaspero, Mojados y Mancas, el Puente Morales de Toro y Moraleja del Vino. Y estamos también con una inversión de 11 millones de euros de obras que se van a empezar ya a iniciar. En cuanto a depuradoras, Gaviranes, Mijares, Los Santos, Portillo y Rueda. Y otras test de mejora, Vitigüirino, Coca y Villalón. Por lo tanto, al día de hoy, ese compromiso de 75 millones y 40 actuaciones lo tenemos al 73%. Estamos en la mitad de la legislatura. 29 actuaciones hemos hecho ya de las 40 comprometidas. En materia de telecomunicaciones, las actuaciones para mejorar el posicionamiento en el entorno digital se han centrado en extender la banda ancha, mantener y renovar la red de TDT, la implantación de la administración electrónica y reducir la brecha digital. En el año 2018 vamos a hacer algo. Hemos priorizado en esta convocatoria a los municipios mineros. Hemos priorizado, Andrés, más puntuación, una discriminación positiva para que lleguen antes ahí las nuevas tecnologías de la banda ancha. Para el año que viene vamos a incluir a mayores los municipios con especial relevancia turística, para que también puedan tener esas nuevas prestaciones. Y vamos a introducir una nueva línea de ayudas para llegar a los polígonos industriales. Necesitamos que nuestros polígonos industriales den empleo y las empresas necesitan banda ancha de alta capacidad. Y vamos a abrir una nueva línea de ayudas para la Internet en los polígonos industriales. Hemos hecho en esto que va de legislatura 3.300 actividades formativas presenciales, con profesores y con alumnos. ¿Alumnos cuántos? 24.500. Y hemos hecho más de 300 actividades online, con más de 13.300 alumnos. Y tenemos también cursos online masivos que están a disposición permanentemente. Respecto a la prevención y extinción de incendios forestales, Suárez Quiñones ha incidido en diversas mejoras, aunque ha avanzado que cuando finalice la campaña de incendios comparecerá de nuevo para informar sobre la misma. Sobresalen las mejoras concretas del operativo, como el incremento en la vigilancia móvil y el refuerzo de los medios aéreos y terrestres. Otros de los principales proyectos que también se han puesto en marcha o verán la luz en esta legislatura son la Ley de Transporte de Viajeros por Carretera de Castilla y León, el Mapa de Ordenación de Transporte Público de Viajeros, el Centro de Proceso de Datos Corporativo Único, la Segunda Estrategia de Educación Ambiental y el Plan de Conservación del Lobo.